¿Qué es la inmigración? El comportamiento social, estrés aculturativo y pérdida de la confianza personal o de la autoeficacia. Todos estos síntomas están asociados con la dificultad para adaptarse a un contexto totalmente nuevo, a un contexto además que demanda nuevas estrategias, nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nuevas decisiones. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para afrontarlos? ¿Cómo podemos hacer para mejorar en medio de una condición de inmigración viviendo algunos o todos de estos síntomas? Parte de ese estrés aculturativo es explicado en el manual estadístico de los trastornos mentales como una condición clínica de atención. Asimismo, si nosotros vemos la condición de la persona inmigrante antes de mudarse y tiene algún síntoma o algún desorden mental, la inmigración va a ser mucho más compleja. En este sentido, es importante destacar que estos síntomas pueden variar en intensidad, en recurrencia en el individuo, pero son comunes a nivel general. El estrés aculturativo tiene que ver mucho con esa situación en la cual el ser humano se siente inadecuado en una cultura totalmente nueva. Recordemos que el estrés va a producir problemas en el ámbito de la salud y problemas también en el ámbito psicológico, mental. Cuando hablamos de problemas de la salud estamos hablando de síntomas físicos, cuando hablamos de síntomas psicológicos estamos hablando de esa incapacidad de funcionar bien, de pensar bien, de actuar bien y de inclusive trabajar y estudiar de una forma efectiva. Primeramente, la persona debe buscar ayuda profesional para procesar todos los cambios que está viviendo. Asimismo, la persona necesita apoyarse socialmente en sus seres queridos que aún están en el país de origen, en sus amigos, en sus compañeros de trabajo, en sus compañeros profesionales, que en algún momento estuvieron más cerca de esa persona. Hoy en día tenemos la posibilidad de usar todos los medios en internet, y las redes sociales y las videollamadas para hacer esa comunicación más vívida. Es importante mantener contacto con nuestros vínculos del país de origen. Asimismo es importante que la persona pueda tener contacto con la nueva comunidad. Es importante participar en actividades comunitarias, en actividades públicas, en actividades profesionales, en compartir, en actividades académicas, que la persona pueda pertenecer a nuevos grupos. A pesar de ser diferente, a pesar de tener un lenguaje diferente, estar abierto a ese nuevo grupo. Aquí encontramos tres importantes características. La primera es estudiar el lenguaje, sea un lenguaje totalmente diferente, como inglés o español, o sea el mismo español, pero con variaciones culturales. Es importante estudiar el lenguaje, porque muchas veces tenemos barreras en el lenguaje que nos impiden comunicarnos de forma efectiva con otros. La segunda característica importante cuando estamos en un nuevo grupo es la competencia cultural. Conocer la cultura, conocer los hábitos, las creencias, y saber cómo podemos aceptar esa cultura. Asimismo la humildad cultural, que tiene que ver con esa capacidad de ver al otro con curiosidad, con respeto y con dignidad, a pesar de que sea diferente a mí, a pesar de que pertenezca a una cultura diferente a la mía. Las culturas son diferentes, pero todas son importantes. Nuestra cultura no es la mejor ni la más importante, solamente es diferente a las demás. Mi recomendación es poder buscar ayuda terapéutica, apoyo social en tu país de origen, y en tu país actual aprender el lenguaje, ser culturalmente competente y culturalmente humilde. La inmigración no es fácil, es un proceso de adaptación, es un proceso además de pérdida, pero también es un proceso de nuevas ganancias, de nuevos logros. Todo va a depender de cómo tú usas estas estrategias que te voy dando de afrontamiento en el problema. Si tú te enfocas en el problema, ¿cuál es el problema? Quizás el lenguaje, quizás el trabajo, quizás la parte académica. Si te enfocas en cómo solventar ello, buscando asesoría profesional, buscando asesoría de expertos, buscando apoyo social, es muy probable que puedas ajustarte y que puedas mejorar en tu nuevo país de residencia. No es fácil, pero es posible. Saludos desde Houston, Texas. Gracias por ver el video.